Si usted es una mujer amante del fútbol y le gustaría formar parte de una selección nacional, esta es su oportunidad. Este domingo 17 de febrero en el Polieportivo a partir de las 9 de la mañana estará el entrenador nacional José Luis Díaz, entrenador de la sub-20 femenina. Díaz realizará una visoría de las mujeres que nacieron en los años 1994-1995. El fin es observar jóvenes para la futura selección nacional.